buenos días a todos y a todas vamos a continuar con los trabajos de este seminario de la inducción del curso del fin y pues no me resta más que agradecer a los a los organizadores de este curso y también a ustedes por su constancia por su presencia y por todo el esfuerzo que han estado realizando a lo largo de este de este seminario el día de hoy pues yo voy a platicarles sobre esta partecita que es fundamental en sus proyectos de investigación y es cómo los presento cómo presento esos avances o esos resultados de lo que ustedes han estado haciendo a lo largo de este verano de investigación y antes que nada es importante comentarles que este seminario inducción la verdad es que de inducción pues sí sí tiene la cuestión es que me suena más a un seminario de capacitación por la calidad de las investigaciones que han tenido y por por las presentaciones que les han que les han compartido y los contenidos a los cuales pues ustedes han tenido oportunidad de de ver y de y de preguntar y de compartir con sus con sus profesores y efectivamente para poder continuar y continuar con con lo que yo les voy a platicar precisamente es darles ese contexto porque porque ustedes a lo largo de este seminario han empezado a ver cómo es este proceso de investigación como surge si como como a través de una idea ustedes han empezado a a darle forma a todo un proceso de 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 búsqueda de información de organizar incluso temas temas y y grandes grandes unidades de análisis porque igual y aunque el investigador el tutor que ustedes tienen en este momento tenga o no un proyecto todo lo que ustedes han estado haciendo es parte de un proceso de de investigación luego también han empezado a ver pues los sitios los sitios donde ustedes pueden acceder a información valiosa y por ahí estuvimos en la sesión del de búsqueda de los repositorios académicos pues el google escolar que es un buen buen punto de partida también que hemos que hemos estado haciendo pues viendo que la ética en la investigación es fundamental sobre todo en el sentido de evitar el plagio evitar esas malas prácticas del uso de la información de acuerdo entonces es fundamental que empecemos a tomar conciencia de esta función que ustedes están realizando en este verano no es nada más cumplir y entregarle a su tutor avances de investigación nada más por entregarlos de acuerdo hay que seguir esos lineamientos esos criterios éticos de la construcción de un buen documento y si alguien por ejemplo está realizando encuestas si alguien está haciendo un trabajo de campo igualmente igualmente cuando esta información se vaya a procesar hay que darle los créditos a quien corresponde si de quien de que de la elaboración del instrumento de incluso pues los los que contestaron la encuesta pues hay unas formas y para que para presentar la información que es precisamente a lo que nos vamos a centrar el día de hoy también pues han estado viendo el manejo de bases de datos y sin mal no este recuerdo ahí en su programa también vieron los métodos cuantitativos entonces todo esta información muchachos de verdad desde de alto nivel que a ustedes les va a servir no sólo para este verano sino para su carrera para su currículum para si ustedes están pensando en hacer un posgrado estos estos estas herramientas son fundamentales son de mucha de mucho van de mucha valía de acuerdo entonces un poco así el contexto para aterrizarlo en la forma en la que nosotros ya nos llegamos a toda la información ya estamos procesando incluso nuestra nuestra bibliografía a lo mejor ustedes ya están teniendo algunos resultados de la aplicación de alguna encuesta entonces qué vamos a hacer con esa información cuál es el paso siguiente igual que a lo mejor ya tienen una una línea muy definida que su tutor les les ha impuesto pero también ustedes en algún momento dado van a tener que presentar los resultados de este de investigación de este verano ahorita les voy a platicar más sobre él el asunto y presentamos me voy a centrar en estos dos enfoques en principio desde la perspectiva de los medios en los cuales yo puedo presentar los resultados de mi investigación a dónde me voy a presentarlo quiénes van a ser los receptores de esta información este es un primer enfoque yo les voy a platicar el segundo es sobre la perspectiva metodológica de esos resultados o hallazgos de la investigación bueno bien como esta es una una presentación que yo les estoy compartiendo vídeo grabada si sería muy recomendable que al término de la sesión ustedes si les queda alguna duda me la puedan compartir a través del correo y con gusto le damos continuidad le damos salida bueno entonces esta partecita de los medios de presentación cómo puedo hacerlo lo puedo hacer a través de póster de investigación lo puedo hacer a través de informes de resúmenes ejecutivos o resúmenes precisamente de esa instancia de investigación que yo estoy realizando a través de conferencias o también lo puedo hacer a través de diapositivas gráficas vamos a ver el primero el póster de investigación el póster de investigación no 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 le quita validez académica a los resultados de su investigación al contrario es una herramienta que hoy en día se ha estado utilizando mucho se ha estado valorando valorando mucho por 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 qué en qué sentido este póster que ustedes ven ahí en pantalla y lo lo realizamos en conjunto con la doctora diana y el doctor javier gonzalo un colega y si se fijan ustedes qué es lo que integra un póster de investigación podrán ver ahí que tiene la motivación o la justificación o el planteamiento del problema y tiene también los objetivos tiene metodología tiene la las los datos utilizados así como los resultados una representación gráfica de precisamente lo que se encontró unas pequeñas conclusiones y si se fijan aquí lo que hay que reflejar y resaltar son los datos y o sea las gráficas todo lo que es todo lo que es visualmente ejemplificativo de un resultado de investigación entonces para llegar a construir un póster de investigación se requiere muchísimos datos prácticamente es tener toda la investigación de acuerdo entonces cuando alguien les digan no vas a presentar un póster no 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 un póster de investigación tiene bastante valía en el punto académico y perdón entonces esta es una forma en la que ustedes pueden procesar sus datos para ir a presentarlo en un póster muy bien cuál es el siguiente nosotros tenemos los informes sí que es un informe es un documento que dependiendo de el tipo de documento pues va a hacer la extensión o los lineamientos que hay que seguir y se exponen en este documento pues todos los elementos clave de un punto de un tema o de una investigación más amplia qué características debe de tener un informe pues ahí son algunas de las características pero los informes dependiendo del tipo pues pueden ser mucho más amplios y tener características propias sí pero en sentido general debe tener un sentido positivo un sentido en el que pasa a externar basa plasmar o basa compartir si todos los hallazgos de la investigación entonces tiene un sentido expositivo ya sea porque es un informe de tipo técnico un informe de alguna actividad pero tiene que ser expositivo y explicativo también porque porque vas a tratar de hallar esas razones del problema y vas a explicar los los fenómenos etcétera tiene que ser objetivo porque porque finalmente cualquier trabajo de investigación no se puede basar en simples en corazonadas o en elementos que no sean comprobables si o susten que estén sustentados en la teoría por eso todos estos informes tienen que ser objetivos tiene que tener un algo de grado de especialización obviamente por los temas o por la la investigación la profundidad que estés llevando del tema y el último punto sí sí es también importante porque tiene que ver con la redacción y la forma gramatical en la que estés llevando tu documento entonces si yo ya lo empecé en tercera persona pues le doy esa uniformidad a lo largo de todo el documento ya lo empecé en primera persona bueno si te lo piden así o si es un informe de una actividad que hiciste entonces sí puede ser un sentido gramatical de primera persona y porque lo realicé este investigué pregunté si entonces eso es dar un informe en primera persona qué tipos de informes entonces tenemos que podemos que podemos que podemos que podemos realizar pueden ser técnicos divulgativos monográficos pueden ser artículos periodísticos tesis incluso tesinas o artículos científicos y es por eso que estos informes van teniendo y cambiando las características dependiendo de del tipo bien los resúmenes ejecutivos por su parte como su nombre lo dice es un resumen de que de un proyecto más amplio y se maneja como un resumen ejecutivo porque está dirigido a alguna instancia gubernamental o alguna institución que nos haya pagado por nuestros por nuestra investigación entonces el resumen ejecutivo es esa esa partecita totalmente sintetizada de un proyecto más amplio que pasa con estos bueno no es que sean una una o dos hojitas no el resumen ejecutivo pueden ser varias varias hojas pero que resuman con puntos clave y esquemática y sintetizada la información que se presenta en todo un proyecto de acuerdo entonces para las estancias de investigación los resúmenes que ustedes van a realizar que ustedes van a entregar a los directivos del programa del fin se basa primero en el título del trabajo en el planteamiento del problema en la metodología que siguieron y en las conclusiones si algunos de ustedes me va a decir oiga maestra pero a mí nada más me pusieron de actividad a encuestar ok tu resumen que tú vas a presentar tiene un título porque porque finalmente el que tú estás realizando encuestas tiene una finalidad tiene un una esencia un problema que ustedes están tratando de comprobar con información de primera mano de acuerdo entonces si tu encuesta es sobre las percepciones de la calidad del aire supongamos entonces hay una problemática que ya estás visualizando desde antes con una antelación entonces tú vas a construir tu resumen conforme a esa problemática bien la metodología pues ya desde ahí ya sabemos que el estar aplicando una encuesta ya es un instrumento metodológico pues tú ya lo puedes ir plasmando cuáles conclusiones vas a poner bueno son conclusiones generales respecto a lo que viviste en la en la estancia académica sobre los resultados de tu aprendizaje y de los resultados que se obtuvieron también de la y de la investigación que estás realizando si nada más fue encuesta bueno pues este se encuestaron a tantos mi función fue estar aquí aquí acá en diferentes regiones o en diferentes partes a estudiantes profesores se explicó o sea concluyes finalmente los datos de tu de tu labor o de lo que hiciste si caso contrario estás realizando una revisión de literatura estás analizando documentos en una investigación documental pues entonces ya tienes precisamente si un título ya tienes con esas palabras clave y puedes construir tu título y pues obviamente el planteamiento del problema lo puedes deducir de las búsquedas de información que estás realizando acuerdo entonces con esto de los resúmenes que ustedes van a presentar para el para el para el delfín es importante que le que le tomen atención a cómo lo van a desarrollar bien ok que tenemos también pues tenemos participación en conferencias como este tipo que estamos teniendo ustedes van a presentar los resultados de su investigación de de una de una problemática que ya identificaron y en esa conferencia puedes hacerte valer de recursos de apoyo de presentaciones en donde vas a poner el contexto de la investigación también los objetivos metodología y los resultados aquí es precisamente como que la cereza del pastel o sea tú vas a presentar los resultados de lo que has estado realizando y eso es lo que le va a dar esencia a tu participación en una conferencia hay quienes por ejemplo no realizan ninguna presentación gráfica solamente todo oral y es válido totalmente válido y también podemos presentar nuestros resultados en diapositivas gráficas así como yo lo estoy haciendo por ejemplo ahorita con esta aplicación de google del powerpoint pero también se pueden hacer desde otras herramientas ahora muy muy nuevas muy sofisticadas como canva genial y o algunas plantillas los templates de slides go entonces todo esto se puede utilizar y ya si te quieres ver muy 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 profesional en la presentación de datos gráficas e informes informes cuantitativos pues puedes utilizar el Power BI es una aplicación que tiene como base el Excel entonces tienes que saber manejar obviamente el Excel primero para poder utilizar el Power BI pero perfectamente se puede hacer desde la perspectiva metodológica en la que podemos presentar nuestros resultados de investigación tenemos pues que según el tipo el tipo de investigación ustedes ya a lo largo de todas estas sesiones han identificado estas dos estos dos enfoques de la investigación cuáles son la cualitativa y la cuantitativa ¿de acuerdo? desde el punto de vista cualitativo ¿cómo puedo presentar yo los resultados de mi investigación? bueno cuando es una una metodología cualitativa la estructura prácticamente es narrativa es narrativa yo voy a presentar mis resultados conforme a en orden en orden en orden cronológico en orden importancia por derivación o relación entre elementos y también puedo apoyarme en recursos gráficos como tablas cuadros diagramas matrices etcétera en este caso en esta investigación se utilizó un cuadro en este cuadro se resume prácticamente todo el resultado de investigación ¿qué fue? un análisis cronológico del nivel de confianza de los ciudadanos mexicanos en las instituciones públicas desde 2005 al 2018 tomando como base las encuestas de latino de latino barómetro ¿sí? entonces en este cuadro se concentra mucha información muy valiosa ¿por qué? porque fíjense de todos estos criterios o personajes la población opina de si tiene nivel de confianza o desconfianza entonces en el gobierno, en el congreso, en la administración pública en los municipios o en la administración tributaria podemos resaltar en esa tabla los resultados más considerables por ejemplo en el 2015 resalta que la desconfianza aumentó de un año o de un periodo a otro de una manera considerable la desconfianza en el gobierno y en el congreso en la administración pública y en los municipios o en los gobiernos locales fue en el 2013 y en la administración tributaria donde más se presentó la desconfianza fue en el 2010 esto nos da pauta entonces para después hacer la discusión que es un tema posterior que vamos a ver ahorita ¿sí? la discusión de qué de los resultados de mi investigación y por qué salió eso entonces esto me da pauta a seguir en mi investigación o en futuras líneas de investigación respecto a los datos cuantitativos pues ya es un proceso un poquito más vamos a decir como más riguroso porque es manejo de datos en una perspectiva más complicada o más elevada tenemos primero podemos manejar análisis descriptivos con organizadores gráficos diagramas, tablas, figuras también en la misma sintonía que la metodología Qualy la diferencia es que aquí vamos a resaltar nuestros porcentajes o nuestras frecuencias ahí como lo ven en la en la presentación en esta investigación de donde surge esta tabla pues resulta de que se entrevistaron ¿sí? se les realizó una encuesta a diversas empresas de varios giros y entonces se hizo un concentrado de la frecuencia y el porcentaje de los giros que contestaron la encuesta pero se puede hacer en cualquier otro criterio que tenga su instrumento de investigación también esta metodología cuantitativa pues en esta parte del análisis inferencial pues es responder preguntas y comprobar hipótesis para lo cual pues hacemos una representación gráfica con tablas o también pueden ser diagramas no sé alguna gráfica pero en este sentido como fue un modelo de regresión pues ahí se presentan los tipos los tipos de valor que resultaron de todos los criterios que se que se analizaron en la encuesta o en el estudio entonces si se fijan el tipo de presentación de los resultados si varía varía un poco dependiendo del enfoque en el que ustedes estén realizando su investigación finalmente como les decía pues debe de haber un apartado de discusión hay estudios o investigaciones en los que a la par de los resultados se va haciendo la discusión de los mismos pero si ustedes lo presentan primero los resultados y luego el apartado de discusión es totalmente correcto que ponemos aquí en la parte de la discusión pues en esta parte se explican e interpretan los resultados del por qué la desconfianza por ejemplo en el enfoque cualitativo porque la desconfianza fue más en el 2015 que en el 2010 sobre el gobierno y las instituciones qué pasó en ese periodo entonces ya entramos en un proceso de análisis de los resultados y de ver si la teoría nos da algo que compruebe que en ese año surgió algo excepcional por lo cual la población y la ciudadanía opinó que desconfía totalmente del gobierno entonces ahí vamos ya concatenando todo comprobando incluso respondiendo preguntas y viendo si nuestra hipótesis de la investigación se comprueba o no ¿de acuerdo? entonces esta parte del análisis e interpretación de los resultados es fundamental en cualquier investigación ¿de acuerdo? entonces hay que hacer énfasis en lo que sí se encontró en lo que sí se logró de lo que no a lo mejor puede haber limitantes que también son válidos son válidos ponerlos en el trabajo de investigación ¿de acuerdo? y bueno por mi parte sería todo les comparto la presentación y también mi correo electrónico para cualquier duda inquietud que surja y con todo gusto podamos ayudarlos y apoyarlos en este proceso que ustedes están llevando a cabo en el verano de la investigación también cualquier duda que resulte de su informe de la elaboración de su informe final de la estancia de investigación estamos a la orden muchísimas gracias gracias Y ya está.